Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Azal Kalle y Atay Ulusoy, que hablan como una pareja famosa, sin embargo, se dijo entre las noticias que había celos entre ellos debido a su estrecha amistad. Especialmente cuando la amistad de la esposa de Azal Kalle, Alieta, con Atay Ulusoy fue observada con celos. Su relación se volvió tensa. Azal Kalle y Atay Ulusoy, quienes ven su relación con celos, se dieron mensajes sinceros, especialmente en las redes sociales. La relación de Azal Kalle y Atay Ulusoy mostró que aumentaron los celos de Alieta, especialmente la esposa de Azal Kalle. La estrecha amistad entre Azal Kalle y Atay Ulusoy mostró que los celos de la esposa de Azal Kalle aumentaron y la relación entre Azal Kalle y Atay Ulusoy estaba mucho más en la agenda que la amistad anterior. Mientras se hablaba de la relación entre Azal Kalle y Atay Ulusoy, se dijo que había celos en las noticias debido a su estrecha amistad. A medida que crecían los celos de la esposa de Azal Kalle, Alieta, por Azal Kalle y Atay Ulusoy, su estrecha amistad se hizo aún más prominente. Azal Kalle y Atay Ulusoy también mostraron su estrecha amistad al compartirlos en las redes sociales. La crisis entre Azal Kalle y Atay Ulusoy se resolvió en 2020. Azal Kalle y Atay Ulusoy anunciaron que quieren mantener unida su amistad y que están listos para superar la tensión que viven por los celos. La crisis se resolvió cuando los celos de la esposa de Azal Kalle, Alieta, disminuyeron y la relación quedó fuera de la agenda. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. ¡Gracias! 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 Azal Kalle y Atay Ulusoy, quienes ven su relación con celos, se dieron mensajes sinceros, especialmente en las redes sociales. La relación de Azal Kalle y Atay Ulusoy mostró que aumentaron los celos de Alieta, especialmente la esposa de Azal Kalle. La estrecha amistad entre Azal Kalle y Atay Ulusoy mostró que los celos de la esposa de Azal Kalle aumentaron y, la relación entre Azal Kalle y Atay Ulusoy estaba mucho más en la agenda que la amistad anterior. Mientras se hablaba de la relación entre Azal Kalle y Atay Ulusoy, se dijo que había celos en las noticias debido a su estrecha amistad. A medida que crecían los celos de la esposa de Azal Kalle, Alieta, por Azal Kalle y Atay Ulusoy, su estrecha amistad se hizo aún más prominente. Azal Kalle y Atay Ulusoy también mostraron su estrecha amistad al compartirlos en las redes sociales. La crisis entre Azal Kalle y Atay Ulusoy se resolvió en 2020. Azal Kalle y Atay Ulusoy anunciaron que quieren mantener unida su amistad y que están listos para superar la tensión que viven por los celos. La crisis se resolvió cuando los celos de la esposa de Azal Kalle, Alieta, disminuyeron y la relación quedó fuera de la agenda. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.